No sé cómo empezar este vídeo, pero chicos, creo que los payesos asesinos han vuelto otra vez. Llevo durante varios días escuchando ruidos muy extraños, pasos por casa, de noche se escuchan ruidos muy, muy raros, muy extraños, el perro se comporta, a veces se comporta muy, muy raro también y me da que pensar. Así que he escuchado ruidos muy extraños, hasta incluso risas malvadas y estoy realmente, estoy con un ojo abierto, no duermo tranquilo y estoy muy, muy, muy agobiado. A Laura hace unos días se le aparecieron y le asustaron incluso. Me voy, me voy. Y voy a ver qué es lo que hay, ¿vale? Tú quédate aquí tranquila. Tú tendrías que estar con mami en vez de estar conmigo. Tienes que proteger a mami. Tú vete para arriba, tú sube para arriba, sube para arriba. ¿Qué pasa, Thor? ¿Qué pasa? ¡No, no, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estoy subiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo juro que estaba ahí en la ventana, tenía como, era como medio calvo con pelo rojo. ¿Qué es eso verde? ¿Qué es eso verde? Ah, la barra, la barra, vale, no, 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 no. Está Thor muy nervioso, ¿eh? Está Thor muy nervioso. Aquí ni nadie, ni nada. Abre la ventana que estaba ahí, te lo juro, estaba ahí sentado en la ventana y me dijo hola. ¿Cómo habla? Aquí ni nadie, aquí ni nada. ¿Ves? Hasta Thor lo vio, te lo juro que Thor fue el que me dijo dónde estaba. Estaba ahí justo en el otro cristal, en la otra ventana. Aquí ni nadie, aquí ni nadie. Creo que está pasando una cosa. Están intentando asustarte a ti y van a ir a por ti. ¿Qué dices? Van a ir a por ti. Me voy para cada área, jefe, te lo juro. Pero tienes que tener muchísimo cuidado. Se han cortado la luz y tenemos que ir a esquivar la luz abajo del todo. Yo me quedo aquí con... Bueno, aquí no. Yo voy contigo, yo voy contigo. ¿Cómo te vas a quedar aquí sola? Yo me quedo aquí contigo. ¿Quieres el arma para sentirte tú más segura y grabo yo? Sí, por favor. Venga, cambiamos. Vale, ya que tú tienes el arma, pues ve tú delante. Pero si hay cualquier cosa, ataca, ¿vale? Y cuidado con... ¡Viene a dormir! ¡Quiero que me estaba con esa ventana! Escúchame, ten cuidado con ese machete porque está muy afilado, ¿vale? Está muy afilado. Sobre tu parte. Te vas a cortar tú misma. Por favor. ¡Dale la vuelta al machete que te vas a cortar! Así, mejor. ¿Dónde? ¿Puedes mirar por favor esta ventana? Que quiero que se asomo antes. Vale. Pero ten cuidado con ese machete, que me puedes hacer mucho daño. Aquí es imposible asomarse. O sea, aquí no hay bordillo ni nada. Tienes mucho cuidado, ¿eh? Ahora me defiendes tú, ¿eh? O sea, tienes tú el machete, ¿eh? Te lo juro que si me está... Si es alguien que me está dando una broma, no tiene que darse ninguna y voy a pagar... Pero ¿cómo va a ser...? ¿Broma mía no es desde luego? ¡Qué casualidad! David se va y ahora nos tiene que fastidiar... Ten mucho cuidado, ¿vale? Con el machete, que te puedes hacer daño. Otras lo tienes al revés. El filo cortante es ese. Ahí está. Ten mucho cuidado, ¿eh? Vas tú por delante. O sea, si... Escúchame, una cosa, una cosa. Si viene un payaso asesino o algo y te ataca... Eh... La primera persona que te ataca es a ti. Porque vas tú por delante. Cómete tú delante. Y... Pues coge tú la cámara entonces. No. Pues venga. Bueno, ve que vaya otro primero y ya está. ¡No, parecito! Sí, pero hoy le dices que se comen a los payasos asesinos. ¿A dónde vas? Vamos para abajo. Al baño. Mira, ve si te está en esa puerta, por favor. Tenemos que entender... No me ataques con esto, ¿eh? ¡Que no, viva! Aquí ni nadie, ¿eh? Todavía está muy nervioso, ¿eh? ¡Cómete! Vamos a sacar pañuelos y estoy tranquila. Vamos. ¡Oh, Dios mío! Tranquila, tienes un machete enorme. Si ocurre cualquier cosa... ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! Pero tranquila, tranquila, tranquila. ¡Por favor, qué locura! Si hubiese habido un peligro o algo, todo hubiera alentado y hubiera alentado. Tranquila, que puede haber sido algo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Rápido! ¡Ahí hay que caer, eh! ¡Ahí hay que caer! ¡Sube, sube, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos para arriba! ¡No! ¡Eso! ¡Eso es enorme! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tenemos que ir! ¡Es mejor que nos vayamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! Sinceramente, estoy muy, muy, muy asustado y no sé qué hacer, la verdad. He probado con muchísimas armas, he torturado a muchísimos payasos y les he cortado la cabeza a todos. Tengo una colección de cabezas de payasos adhesinos, pero no sé qué hacer realmente. No sé qué hacer y no sé cómo acabar con todo esto. Estoy grabando este vídeo ahora mismo porque resulta de que acabo de escuchar otro ruido súper extraño. Estoy muy, muy asustado. El perro no para de correr por aquí. O sea, está muy, muy, muy nervioso y no sé qué hacer. ¿Qué pasa, Thor? ¿Qué pasa? Es que estaba ladrando y digo, voy a grabar porque si veo algún payaso o algo, lo grabo. Estoy tan asustado que hace poco incluso soñé con los payasos adhesinos, sí, o sea, con que parezca broma. Soñé con los payasos adhesinos que siguen vivos, que me siguen atormentando y sobre todo el zombie, que es el más fuerte de todos. Hay muchísimos payasos que siguen vivos y que tenemos que darle caza. Lo que pasa es que nos vigilan, nos vigilan, nos vigilan desde fuera. Tengo que asegurarme de tener en casa una seguridad que me proporcione, pues eso, seguridad para por si acaso viene algún payaso o algo, pues tener un mecanismo, una trampa o un arma para poderme defender contra ellos. Y realmente tengo todas guardadas porque estaba teniendo una vida tranquila, no me estaban asustando ni nada de eso. De momento aquí pues no hay nada. Ya sabéis que estuve pasando por una época muy, muy jodida donde me estaban atormentando. Estaban todos los días, todos los días estaban aquí atacándome, venía uno nuevo, le cortaba la cabeza, me enfrentaba a él. Algunos muy conflictivos, otros no tantos, en fin. La cosa se calmó, se calmó, estuve bastante tranquilo, me escapé. Me fui de aquí durante una temporada y la cosa se calmó. Lo que pasa es que ahora estoy empezando a volver a escuchar el sonido de los payasos, las risas, o a lo mejor me estoy volviendo loco. Acabo de escuchar algo, pero a lo mejor me estoy volviendo loco, chicos, no lo sé, no sé. A lo mejor me estoy volviendo loco y estoy empezando a escuchar ruidos muy extraños. Pero ya sabéis cómo empiezan todas estas historias. Empiezas a escuchar ruidos raros, empiezas a escuchar ruidos raros, empiezas a sentir que hay alguien detrás tuya o algo. Y luego la cosa va creciendo hasta que te enfrentas a ellos, vuelvan a aparecer otra vez, están riendo de ti. Y a lo mejor, igualmente, ahora mismo, pues no sé, a lo mejor ahora están detrás mío o debajo del coche y no sé, no sé. Tengo que mirarlo todo por todas las esquinas porque ando muy, muy, muy desconfiado. Yo sé que Thor está conmigo, que enfrenta a los payasos adhesinos y no es la primera vez que se enfrenta a ninguno de ellos. O sea, hace muchísimo tiempo, desde el primero, siempre ha estado conmigo y siempre me ha defendido. Así que me siento seguro, si está él conmigo aquí, él me defiende. Lo que os estaba diciendo anteriormente y es que he soñado con los payasos adhesinos, con los que siguen vivos, con los que me he enfrentado y los que le he cortado la cabeza, no. Sino con los que aún siguen vivos y aún no les he dado caza. Y chicos, la verdad, por si viene alguna vez algún payaso adhesino o si vienen todos a la vez, tengo que estar preparado. Tengo que tener la casa llena de trampas y tengo que esconder muchísimas armas por todos lados por si ocurre lo peor. El mejor arma que tengo, sobre todo, es esta. Pero por si acaso, yo necesito también estar preparado, chicos. Ya sabemos que Thor es el mejor arma que dispongo, pero necesito un arma por si todo lo demás falla. Un plan por si todo lo demás falla. A ver, aquí tengo todas las pistolas, bueno, no todas realmente, algunas las tengo aquí guardadas y escondidas. Aquí tengo los rifles y demás. Esto parece un garaje de Estados Unidos porque hay demasiadas armas. Hay muchísimas, o sea, apiladas así unas encima de otras y demás. Algunas son de bolas y las baterías no están del todo cargadas. Pero tengo pensado un vídeo en el que voy a cargar todas las armas y voy a disparar todas. O sea, son muchísimas, muchísimas. Imaginaos que dispare todas las armas, o sea, son muchísimas. Todas estas son las pistolas que tengo guardadas por aquí. Y bueno, esto como si fuera el ejército. Más pistolas por aquí, dianas, escopetas, pistolas, ametralladoras. Aquí hay de todo. Pero no solamente es eso, sino que aquí también tenemos machetes, cuchillos, bates de béisbol, hasta incluso una sierra para desmembrar por si acaso necesitas cortarle la cabeza a algún payaso que sea un poco más resistente. Pero bueno, no estoy haciendo este vídeo para enseñaros todas las armas, que ya la habéis visto un millón de veces. Sino para recordar y para que me ayudéis a recordar los payasos asesinos que siguen vivos. Recuerdo que era uno muy grande, muy fuerte, muy robusto. Sé que uno de ellos que sigue vivo es el payaso gigante, que era uno que era enorme, que tuvimos que huir de él porque era enorme, era muy grande. Era un payaso gigante. Sé que era muy, muy grande y lo apodamos como el payaso gigante. Había uno que no sé si recuerdo mal que se llamaba el payaso gritón. Y gritaba mucho, evidentemente, pues le llamamos así, el payaso gritón. El payaso puzzle, le cortamos la cabeza. Timmy, Timmy también sigue vivo. Ah, y el más importante, el zombie. El zombie aún sigue vivo. Y eso que le hemos hecho muchísimas cosas y sigue con vida. Sé que enfrentándome y enfrentándome a muchísimos payasos asesinos, le he acabado dando caza a todos. He ido acabando con todos. Pero hay algunos que han dejado de aparecer y no he podido acabar con ellos porque han sido muy escurridizos y se han acabado escapando. Pero hay algunos que siguen vivos, que lo hemos conocido nosotros, lo hemos visto en vídeos, pero siguen vivos. Y aquí estoy haciendo memoria. Te juro que acabo de escuchar algo. No sé si luego veré las grabaciones, pero creo que estoy, incluso estoy oliendo hasta incluso quemado. No sé si se estará quemando la casa ahora mismo, pero estoy muy asustado, os lo juro. Lo importante de todo esto, chicos, es que quiero que se acabe de una vez por todas. Quiero acabar con todos los payasos asesinos y con todos los zombies. Y para ello tengo un plan. Y me da igual, lo voy a contar porque ninguno de mis planes han fracasado. Y este plan es el siguiente. Voy a contratar a unos mercenarios, a militares, ¿vale? Voy a contratar a un ejército para que esté conmigo, esté de guardia y nos enfrentemos a los payasos asesinos. Y vamos a ir a donde tengamos que ir para enfrentarnos con el zombie jefe, para acabar con todo esto de una vez por todas. No voy a tener piedad con nadie y voy a acabar con ellos de una vez por todas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, chicos. Hostia, ¿acabéis de escuchar eso? Vale, chicos, que se me olvidaba. He creado una lista de los payasos más aterradores y más letales que han aparecido en YouTube. Si queréis ver la segunda parte de este vídeo, lo tenéis en la primera línea de descripción, donde pone los 10 payasos más aterradores de todo YouTube. Si lo queréis ver, lo tenéis ahí, la segunda parte. Vámonos, rápido, Thor. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!